bueno muchachos aquí estoy haciendo un videito de cómo yo hago los lazos ya que hemos lo han pedido mucho de los buzos de acá del área oeste pues esto es sencillo mira la varilla obviamente la varita fiberglass para hacer el lazo esto es hilo de tensor de esos de los cines de casa para los huracanes esa obviamente para cortar esta es la pega que yo uso la crazy glue es buena super buena para esto hilo de coser negro el color que ustedes deseen verdad eso no importa y tape negro como primer paso cogen el hilo de coser está el grillo mío saluda con el hilo de coser le hacen esto tiene que quedar duro fuerte fuerte para que pues no tú vale eso aguante me entiendo después de eso van a meterle pega en toda esta área aquí todo como hacerlo y lo muestro yo mismo ya aquí está con te y yo le eche pega primero y después le puse te esto es para que refuerce obviamente esto para la langosta saben que tienen puya y la cola eso parece el chacho eso parece filo y un cabrón que soporta como eso que para que proteja ahí le puse te apretadito ahora vamos a proceder a hacer el lazo lo metemos por ahí más o menos como ustedes lo quieran de grande más o menos me gusta más o menos así no me gusta ni muy grande ni muy pequeño ahí está súper bien ahora lo vamos a poner aquí la varita ya como ven aquí ya pueden ver que ya el cordón quedó ajustado traten de apretarlo lo más posible se obviamente sin partirlo quedó red y solamente ahora falta ponerle el pegamento el crazy club y obviamente para que refuerce y no lo con para la langosta el take así que les muestro ya mismo como terminado ya aquí como pueden ver le dimos por terminado por ambos lados como dije el el anchor del lazo es como ustedes deseen en verdad a mí no me gusta ni tan grande ni tan corto este se me hace mucho más fácil así meterlo en las cuevas lo mismo de lo largo de lo largo miren un poquito más del brazo mío más o menos hay algunos que lo usan súper largo que eso es súper incómodo para nadar allá abajo y para bregar me gustan así cortito mientras más corto mejor y nada espero que les les guste el vídeo del enlace a la página y suscríbanse nos vemos otro videito